La varita mágica de Winnie Aquella mañana la bruja Winnie saltó de la cama. Era un día especial. Se celebraba el espectáculo de magia de las brujas y Winnie tenía un maravilloso hechizo nuevo. Estaba nerviosa. Espero que todo salga bien, dijo. Wilbur, que también estaba nervioso, pensó. Seguro que algo saldrá mal. ¿Qué me pondré? Se preguntó Winnie. Sacó su vestido de fiesta, pero tenía una mancha de mermelada. Winnie metió el vestido en la lavadora. También metió unas toallas, un camisón y sus medias rayadas. Winnie encendió la lavadora. Chup, chup, clinclo. Cuando la lavadora terminó su chup, chup, clinclo. Winnie sacó la ropa y la puso a secar. Pero Winnie también había lavado su varita mágica. ¡Ay, no! Espero que no se haya averiado, dijo Winnie. Winnie secó la varita con una toalla. Voy a probarla, dijo. Haré algo fácil. Convertiré esta manzana en una naranja. Winnie cerró los ojos, agitó su varita mágica y gritó. ¡Abra cadabra! Al instante creció un manzano en la cocina. ¡Vaya! Dijo Winnie. Mi varita no funciona bien. Entonces Winnie secó la varita con la secadora de pelo. ¡Listo! Dijo. Lo intentaré de nuevo. Haré que el manzano vuelva a convertirse en una manzana. Agitó su varita y exclamó. ¡Abra cadabra! Esta vez el manzano se convirtió en una enorme tarta de manzana. ¡Oh, no! Gimió Winnie. Ahora sí estaba preocupada. El espectáculo de magia estaba a punto de empezar. Su maravilloso hechizo nuevo sería un desastre. Wilbur también estaba preocupado. Entonces Wilbur tuvo una idea y salió corriendo de la casa. Carretera abajo hasta la ciudad. Quizá podría encontrar una varita nueva para Winnie. Wilbur buscó en todas las tiendas, pero en ninguna tenían varitas mágicas. Por fin Wilbur vio una pequeña tienda en una esquina. Había muchísimas varitas en el escaparate. Wilbur tomó una y salió disparado de regreso. El tiempo pasaba. Faltaba poco para el espectáculo de magia. Winnie estaba muy preocupada. ¿Qué podía hacer? De repente Wilbur entró por la gatera con la varita nueva. ¡Wilbur! exclamó Winnie. ¡Qué gato tan listo! Winnie ni siquiera tuvo tiempo para ponerse el vestido de fiesta. Montó en la escoba Wilbur. Saltó a su hombro y salieron disparados. Llegaron justo a tiempo para presentar el hechizo. Todos aguardaban emocionados. Winnie siempre los sorprendía. Para empezar, anunció Winnie, convertiré a mi precioso gato negro en un gato verde. Agitó la varita y gritó ¡Abracadabra! Wilbur esperaba. Todos esperaban. Winnie volvió a intentarlo. Y nada. Finalmente, del extremo de la varita salió un enorme ramo de flores de papel. Una de las brujas comenzó a reír. Y al poco tiempo, todos reían. Reían a carcajadas, vociferaban y hasta se caían de las butacas. ¡Estupenda broma, Winnie! Le gritaban. ¿De dónde sacaste esa varita? Winnie sonrió, pero no dijo nada. Wilbur tampoco dijo nada. Yo hago milagros con esa canción. Tu sal la cantuna, di. Y chalchicomula, mu. Pero pa' un gran favor, tuお願い, mi. Chalchicomula, calchicomula, tebe, tebe, tebe.